Acabamos de terminar la reunión con las empresas de transporte público de la ciudad de Ibagué, de buses y busetas. Nuestro compromiso siempre ha sido ayudar a fortalecer el empleo de nuestra ciudad, las empresas que pagan impuestos. Por eso quedamos en una agenda de trabajo, para seguirlos fortaleciendo, trabajando en equipo con ellos. Haremos tareas frente a la ministra de Transporte, en el Congreso de la República la legislación que se necesite y por supuesto estas empresas que llevan más de 60 años prestando el servicio de Ibagué merecen todo el reconocimiento, todo el apoyo nuestro, a todas las familias de las empresas de servicios de transporte, nuestro compromiso en este momento. Hoy los escuchamos y vamos a trabajar más unidos que nunca.